Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los pequeños cambios en el estilo de vida pueden tener un gran impacto y aumentar las probabilidades de vivir una vida más larga. Muchas personas no comienzan a cuidarse a sí mismas hasta que el médico pronuncia algunas palabras fatales, probablemente del tipo no estás en forma o más vale que empieces a ponerte en forma si quieres llegar a tu jubilación. Si quieres evitar esta conversación incómoda, sigue este sencillo consejo antes de que te lo dé un médico. Llevar un estilo de vida saludable no es fácil. Puede ser difícil decir que no a una lata de refresco o a una porción más grande de papas fritas, pero resistirse a estas tentaciones le brindará grandes beneficios. Cuanto antes comience a tratar bien a su cuerpo, mayores serán sus probabilidades de vivir una vida larga y saludable. De hecho, investigadores de la Universidad de Gotemburgo descubrieron que el 90% de la población podría vivir hasta los 90 años simplemente tomando algunas decisiones importantes sobre el estilo de vida. Puede aumentar sus niveles de energía, maximizar su potencial en el trabajo y dormir mejor simplemente comiendo los alimentos correctos, comenzando con un desayuno saludable. Es cierto que la salud está determinada en parte por los genes, pero es importante desarrollar hábitos saludables independientemente de su composición genética. No puedes cambiar tu ADN, pero puedes cambiar tu estilo de vida. Y tu estilo de vida en sí mismo tiene un impacto en tus genes. Tom Ratt, el autor, es un caso extremo de esto. Cuando tenía solo 16 años, le diagnosticaron un trastorno genético poco frecuente llamado Bonnie-Pell-Lindau, VHL, que desactiva el gen responsable de suprimir los tumores y provocar el crecimiento de cánceres en todo el cuerpo. En lugar de darse por vencido, el autor se centró en lo que podía controlar, la dieta, el ejercicio y el sueño. Aprendió cómo reducir las probabilidades de que el cáncer se propague, y ha logrado vivir una vida larga y saludable. Incluso si tienes una tendencia genética a la obesidad, por ejemplo, el ejercicio puede reducir esa predisposición hasta en un 40%. Presta atención a cada bocado que tomes, come más proteínas y menos carbohidratos vacíos. Mantener una dieta adecuada es más complicado de lo que parece. Siempre puedes revisar las etiquetas de los alimentos para obtener información nutricional, pero eso no basta por sí solo. Tienes que pensar mucho más en tu comida si realmente quieres estar sano. Hay una pregunta que debes hacerte antes de morder algo, ¿se trata de una ganancia neta o una pérdida neta en términos de valor nutricional? Las personas se ponen a dieta asumiendo que van a llegar a un punto final específico. Por ejemplo, podrían esperar perder 10 libras si evitan los carbohidratos durante dos meses. Por lo tanto, las dietas son a corto plazo, no son suficientes para mantener un estilo de vida saludable. Una alimentación saludable a largo plazo significa determinar por sí mismo si los alimentos tienen un efecto positivo o negativo en el cuerpo, y esto significa tener en cuenta todos los ingredientes que contienen. Una ensalada saludable, por ejemplo, puede convertirse en una pérdida neta si le agregas pollo frito y tocino. Ratt se dio cuenta de que su plato favorito, el salmón con salsa barbacoa, era una pérdida neta debido al contenido de azúcar de la salsa. Así que lo convirtió en una ganancia neta al aprender a disfrutar el sabor del salmón solo, sin la salsa. Además, la calidad de lo que comes es más importante que la cantidad. No se limite a contar las calorías, los alimentos son mucho más que eso. En general, trate de comer alimentos con una proporción de al menos un gramo de proteína por cada gramo de carbohidratos. Pero eso no significa que puedas comer tocino y salchichas todo el día. La carne procesada debe estar en último lugar en su lista de proteínas. Mientras tanto, siempre se deben evitar algunos alimentos, como las patatas fritas, que tienen más de 20 gramos de carbohidratos por cada gramo de proteína. Limitar el tiempo que pasa inactivo es incluso más importante que hacer ejercicio. Cuando se trata de mantenerse activo, ir al gimnasio cada dos días no es suficiente, también hay que limitar la inactividad. La inactividad crónica es un gran riesgo en el mundo moderno, ya que muchas personas tienen trabajos que les obligan a permanecer sentadas en un escritorio todo el día. Esto solo se suma a nuestras otras horas de inactividad que tenemos mientras dormimos, conducimos a algún lugar o vemos la televisión. Reducir la inactividad crónica es incluso más importante que hacer sesiones cortas de ejercicio. De hecho, un estudio de 240 000 personas realizado por los Institutos Nacionales de Salud descubrió que los adultos que pasan la mayor parte del tiempo sentados tienen una tasa de mortalidad un 50% más alta, ni siquiera hacer ejercicio durante siete horas a la semana fue suficiente para reducirla. Si permanece sentado más de seis horas al día, el riesgo de muerte aumenta a un ritmo similar al riesgo de fumar o de estar sobreexpuesto a la luz solar. Su colesterol bueno se reduce en un 20% después de solo dos horas de estar sentado, y comenzará a quemar calorías a un ritmo de solo una por minuto. Por lo tanto, trate de mantenerse activo en su rutina diaria ajustando sus hábitos. Es más efectivo que el ejercicio irregular y también es más fácil. Está bien empezar poco a poco. La idea de ponerse en forma puede parecer difícil, pero usar las escaleras en lugar de las censores fácil. Cada tarea es una oportunidad para incluir un poco más de actividad en tu día. Y mantente activo también en casa. El hogar es el lugar más conveniente para desarrollar un estilo de vida más activo. Consiga una cinta de correr, una máquina elíptica o comience a hacer ejercicios aeróbicos con vídeos en línea. Además, intenta reducir el tiempo que pasas frente a la televisión. Las personas que ven más de cuatro horas de televisión al día tienen más del doble de probabilidades de sufrir un episodio cardíaco grave. Dormir lo suficiente es una parte crucial para mantenerse sano y productivo. Pocas personas duermen lo suficiente en estos días. Claro, todos estamos ocupados, pero dormir es algo que nunca debes descuidar. Existe la idea errónea de que las personas que duermen menos trabajan más, se quedan despiertas toda la noche porque son infinitamente productivas. Pero si bien quedarse despierto hasta las cinco de la mañana para preparar la presentación de la mañana siguiente puede parecer dedicación, en realidad es todo lo contrario. Estás menos alerta un día en el que no has dormido lo suficiente la noche anterior, por lo que tu presentación no será tan buena como lo sería si hubieras dormido bien. De hecho, los estudios han demostrado que perder solo 90 minutos de sueño reduce el estado de alerta en un tercio. Piénsalo de esta manera, ¿quién preferirías que pilotara tu avión, un piloto bien descansado o un piloto que se quedó despierto toda la noche estudiando técnicas de aterrizaje? Hay una razón desafortunada por la que la mayoría de nosotros no dormimos lo suficiente. En nuestra sociedad acelerada, dormir se considera un signo de debilidad. El autor lo aprendió de sus padres cuando era niño, por lo que se quedó despierto hasta tarde cuando era adolescente, incluso cuando no estaba haciendo nada productivo. Con el tiempo, esto hizo mella en su rendimiento académico. Sentía que irse a dormir estaba mal o era perezoso. De hecho, las personas con mejor desempeño tienden a tener hábitos de sueño saludables. Es posible que hayas oído hablar del famoso estudio que descubrió que se necesitan 10 000 horas de práctica para llegar a ser brillante en algo. Pero, ¿sabía que el mismo estudio también encontró que las personas con mejor desempeño duermen un promedio de 8 horas y 36 minutos cada noche? En comparación, el estadounidense promedio duerme solo 6 horas y 51 minutos entre semana. Dormir es una parte vital para alcanzar tus metas, así que no lo consideres un signo de pereza. El azúcar es un peligro grave para la salud y debe tratarse como una sustancia controlada. ¿Le darías un cigarrillo a tu hijo? ¿Qué tal un tentempié azucarado? Puede que hayas respondido no a la primera pregunta y sí a la segunda, pero los cigarrillos y el azúcar se parecen más de lo que piensas en términos del daño que pueden causar al cuerpo humano. El azúcar es una toxina y es muy poco saludable. Junto con sus derivados, alimenta la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas y el cáncer. La persona promedio consume su propio peso o más en azúcar cada año. El azúcar añadido en los alimentos procesados siempre es innecesario, los alimentos saludables, como las frutas y las verduras, ya contienen suficiente azúcar natural. El azúcar añadido solo está ahí para darle más sabor a los alimentos, no tiene ningún valor nutricional y es peligroso para nuestra salud. Un estudio de la Universidad de Harvard descubrió que las bebidas azucaradas contribuyen a 180 000 muertes cada año. Algunos nutricionistas incluso llaman al azúcar caramelos para las células cancerosas, porque acelera el envejecimiento y la inflamación, lo que a su vez impulsa el crecimiento de tumores. El azúcar también es adictivo, lo que significa que debe tratarse como cualquier otra droga. Es importante mantenerlo bajo control para que no nos controle a nosotros. El cerebro se excita y libera dopamina cuando comes azúcar, de la misma manera que lo haces y fumas un cigarrillo. Y al igual que los cigarrillos, cuanto más azúcar comes, más se te antoja. También desarrollas una tolerancia a ella, por lo que tienes que comer más y más para experimentar la misma sensación placentera. La mejor manera de evitar este ciclo de abuso es no empezar nunca. Busque también otros productos e ingredientes azucarados, como el néctar de agave, el aspartamo, la dextrosa, la fructosa, el jarabe de maíz e incluso la miel. Algunos de esos alimentos pueden ser más saludables que el azúcar, pero aún así aumentarán tu deseo de comer alimentos dulces y azucarados. La calidad es tan importante como la cantidad cuando se trata de dormir bien por la noche. ¿Alguna vez se ha sentido cansado, incluso después de dormir nueve o diez horas? Dormir es un acto instintivo y todos lo hacemos, pero aún así es algo que se puede mejorar. Dado que es una parte tan fundamental de la salud, es importante dormir de manera eficiente. El sueño eficiente es el momento en que realmente duermes, y no solo dando vueltas en la cama. Algunas personas pueden permanecer en cama durante nueve horas, pero solo duermen cinco horas de verdad. La fase de movimientos oculares rápidos, REM, es la parte más importante de un sueño eficiente. Esto es cuando el cerebro procesa tus pensamientos y recuerdos, poniéndolos en perspectiva para ti. El sueño REM también desempeña un papel clave para superar eventos difíciles o traumáticos. Hay algunas estrategias que se pueden utilizar para lograr un sueño REM adecuado. En primer lugar, intenta limitar el uso del botón de repetición. Muchos de nosotros dormimos una hora o media hora extra cada mañana, pero ese sueño extra no es útil si se interrumpe cada cinco minutos. Así que configura la alarma para que suene a más tardar, permítete dormir lo más que puedas. También debe limitar su exposición a la luz artificial antes de acostarse. La luz artificial tiene un impacto negativo en la melatonina, que desempeña un papel clave en la regulación del ciclo del sueño. Por lo tanto, si lee antes de acostarse, use una lámpara de lectura pequeña, y trate de no mirar televisión, usar la computadora justo antes de dormir. Dormir bien por la noche repercute en la salud de varias maneras. De hecho, las investigaciones han demostrado que las personas con una baja eficiencia del sueño tienen 5,5 veces más probabilidades de contraer un resfriado que las personas que duermen de manera eficiente.